Por ser mi luz Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin brillar Mi día de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Dulzura de carmín, me puede enloquecer Loca de amor, que sabe querer Y si se va de mí, lleva mi corazón Ella es fuego y yo soy pasión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin brillar Mi día de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin brillar Mi día de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin brillar Mi día de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Dulzura de carmín, me puede enloquecer Loca de amor, que sabe querer Y si se va de mí, lleva mi corazón Ella es fuego y yo soy pasión Por ser mi luz, por ser mi estrella sin brillar Mi día de sol, ay, 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 mi amor Por ser así, mi alma le doy Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión Y cuando está loca me besa en la boca, me da una ilusión